Determinar si hubo o no negligencia, esa es una de las líneas investigativas que llega adelante la Fiscalía de Rancagua por la muerte de la joven trabajadora en el Parque Safari atacada por un tigre. El Ministerio Público ha ordenado nuevas diligencias y existen informes que hablan de las irregularidades en el recinto, mientras la familia de la víctima de solo 21 años da cuenta también de nuevos antecedentes cuando se cumple un mes de la tragedia. Carolina Vera con el siguiente reportaje. Y amaba al niño, lo amaba ella, siempre hablaba de él, de que le daban comida, yo le decía que tuviera cuidado. Fue tan grande mi dolor, y no consigo, no consigo aceptarlo, porque es algo que se podía haber evitado. No fueron capaces de hacer la tarea de ninguna institución. Catalina Torres era una joven de 21 años, estudiante de ecoturismo. Su vida transitaba entre sus labores en el Parque Safari de Rancagua, sus clases de tela en el circo de la ciudad y la práctica constante de disciplinas como la calistenia y escalada, amor por el deporte que disfrutaba tanto como su pasión por los animales. El niño, como lo apodaron, es el mismo tigre que Catalina dibujó tantas veces en su habitación, con el que a diario tenía contacto, el mismo que la mañana del viernes 6 de agosto terminó arrebatándole la vida. Esa fue la negligencia que se cometió, que ella no se le avisó que el tigre estaba suelto, y mi compañera entró a hacer el aseo normalmente. Se le había dado indicaciones que simplemente limpiaran el sector de Leones, la entrada de Leones, y no el de Tigres. Están faltando la verdad, es mentira. Hoy a poco más de un mes de esta tragedia, su familia quiere alzar la voz. Aseguran tener nuevos antecedentes en medio de las indagatorias que lleva adelante la Fiscalía de Rancagua. Aunque Catalina era guía turística, debía realizar otras labores como la de limpieza. Era una cosa que estaba normalizada, de los leones siempre pasaban a los tigres, no era una cosa de que ellos iban a entrarse, ahí no entraron a un gallinero. Y la cata era la más antigua, los otros niños llevaban poco tiempo. Ahí no había una inducción. A ellos, el que lleva más tiempo le enseña al joven que llega. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ese día? ¿Por qué Catalina y otros dos jóvenes llegaron al área donde había un tigre suelto? ¿Hubo o no negligencia por parte del Parque Safari? Varias son las interrogantes sobre la mesa. La familia de la joven dice tener algunas respuestas. Yo pesqué la camioneta y se la tiré encima al tigre, al tiro, y eso fue lo primero que atinamos. Yo llamando por la radio, nadie respondió. Por lo menos hubo una media hora en la que no se hizo nada. Por lo menos. Y la cata seguía viva. Si esta es como de las últimas fotos, ¿qué nos sacamos así juntos? Fueron minutos de terror para Javier, pareja de Catalina, chofer del parque. Estaban juntos, dicen, una tarea que les había ordenado su jefe el día anterior. Como pudo, intentó ayudarla junto a otro compañero, pero fue imposible. Hasta el lugar, asegura, solo llegaron equipados con palas y rastrillos. Nadie, insiste, les advirtió de la presencia del niño. Nosotros avisábamos por radio que éramos los chicos de mantenimiento, de felinos. Respondió una persona, una voz femenina, ese día. ¿Y qué les dijo? Que pasáramos. Nosotros pasamos confiados a hacer lo que teníamos que hacer. ¿Pero entonces no habían candados? Ningún candado había, ninguna de las dos puertas. No había nada para defenderse, no había una pistola, no había un rifle, no había un guardia o alguien que lo acompañara a ellos en esa tarea. ¡Callá, la saca de búsquete! Este ambiente da cuenta de cómo los huéspedes de las cabañas del recinto intentaron también ayudar. El ataque, dice Javier, podría haber sido a cualquiera. Hubo fallas en los protocolos o simplemente no existen. Los antecedentes están en manos de la fiscalía. No había nada porque nosotros le preguntábamos si tenían un plan de emergencia o qué onda, como los protocolos que ellos manejaban. Me decía, Dani, acá no hay nada. Yo creo que nadie tiene que morir en el trabajo, ¿verdad? No debería existir eso, eso es lo primero. La familia de Catalina reclama además que la empresa nunca se acercó a informarles de lo sucedido, mucho menos a prestarles ayuda. Javier denuncia que incluso le pidieron firmar un contrato post-accidente que hasta ese minuto no tenía. ¿Qué es lo que te llevaron? ¿Un contrato? Claro, con un finiquito. Ellos me querían finiquitar, siendo que yo estoy con reposo. ¿Estás con licencia? Estoy con licencia. ¿Con psiquiatra? Claro, con psiquiatra, psicólogo y un montón de cosas. Y para mí es una burla. Javier dice no haber firmado los documentos y es que existen además otras irregularidades en materia laboral, al igual que Catalina asegura haber trabajado sin descanso el último tiempo. A mí me pusieron en el contrato que yo ganaba 360 lucas. Yo saqué 562 mil pesos. Eso significa que ellos vulneraron el control biométrico. Falta la inspección del trabajo, la regularización, ¿qué tiene que haber? No lo hubo. Los chiquillos estaban agotados. Se les hacía trabajar del lunes a domingo, pero se les alteraban los registros de firma para que no hubiera constancia de que se estaba excediendo el límite de jornada. La fiscalía de Rancagua lleva adelante una investigación que ha calificado como compleja para determinar si existieron o no responsabilidades en la muerte de Catalina. Ahora se está a la espera de diversos informes que vendrían a dilucidar esta interrogante. Mientras, el parque Safari continúa cerrado en medio de estas diligencias. Se trata de los informes que debe entregar la Ceremi de Salud, el SAG y la Dirección del Trabajo de Rancagua en torno a si se cumplieron o no las normativas. La fiscalía ha ordenado nuevas diligencias. La primera, declaraciones de más trabajadores que ya fueron ubicados por la PDI, que estará a cargo de procesar los informes. Y en segundo lugar, el tema de reglamentos internos relacionados con, específicamente, manejos de peligro y de manejos de seguridad, específicamente del zoológico. El Ministerio Público deberá dilucidar responsabilidades y no se descartan formalizaciones en los próximos meses. La familia interpuso una querella contra quienes resulten responsables. Justamente, una de las líneas de investigación es esta situación de existencia o no existencia de negligencia. Y es lo que da pie para un cuasi-delito, en el fondo. Un eventual cuasi-delito de homicidio. ¿Qué opinan los dueños del parque? Nos contactamos con ellos, pero no accedieron a una entrevista señalando que todo está siendo investigado. Aquí serán claves los informes pendientes. Dentro de septiembre se espera este listo el de la Dirección del Trabajo, que justo antes del accidente había realizado una fiscalización en el Parque Safari. Producto de un accidente también del trabajo que tuvo lugar en el mes de mayo recién pasado, y donde también hubo aplicación de sanciones en ese caso. Se trata de una funcionaria que ensufrió heridas en un dedo tras ser mordida por un tigre. Un accidente menor que ya alertaba de falencias al interior del recinto. Si bien desde la Ceremi del Trabajo no quisieron adelantar los resultados del informe, trascendidos confirman falta de contratos laborales y numerosos incumplimientos a la normativa, además de irregularidades en el manejo de los animales. Se está cotejando la información de los testigos junto con la documentación aportada por la empresa, y en mérito de eso se van a determinar finalmente las sanciones que eventualmente pudiesen tener lugar. Desde la Ceremi de Salud aseguran que ellos ya entregaron su informe tras levantarles un sumario sanitario. Yo no podría calificar las de negligencia hasta el minuto, pero sí hay un conjunto de faltas y observaciones que nosotros levantamos durante este tiempo, y frente a la acción de levantamiento de acta y de inspección que efectuamos en el recinto. El parque debe cumplir ahora una serie de requerimientos hechos por la autoridad antes de una reapertura, mientras se mantiene con prohibición de funcionamiento, pero insólitamente siguen realizando otras labores. Este lunes se conoció la noticia de la muerte de tres cóndores en San Fernando. El SAC los envió a este parque para exámenes toxicológicos que determinen causa de muerte. Desde el SAC no accedieron a una entrevista por el caso de Catalina, solo se limitaron a señalar que este año el parque sí fue fiscalizado, pero ¿cuántos de los protocolos se cumplieron realmente? Este funcionario que está alimentando al tigre, me imagino que hay una capacitación, una inducción de por medio. Nuestro funcionario ya tiene mucha experiencia trabajando con este tipo de animales, ya lleva años trabajando con este tipo de animales, y además de eso nosotros hacemos charlas todos los meses respecto a lo que son el manejo y los protocolos para hacer la alimentación de los animales. Llegamos hasta este centro de exhibición, nombre legal con el que se conoce a los zoológicos. Está en Isla de Maipo, donde nos recibe la médico veterinaria a cargo del recinto. Queremos entender cuáles son los protocolos básicos que se exigen en el manejo de los felinos. Lo primero son las condiciones de estas jaulas para evitar peligros. Toda la instalación está con polines impregnados que son muy gruesos, eso es incluso más seguro que muchas vigas de fierro, por así decirlo, duran muchísimo más. Poseemos doble, triple malla, no se pueden cortar por el animal, y aún así además de eso tenemos otra malla de protección. Lo que sigue son los protocolos de acción para los trabajos de limpieza y alimentación. La clave, dicen, está en establecer horarios conocidos por todos los funcionarios y que quede registro en estas actas. La única responsable de poder abrir las puertas, las compuertas, soy yo junto a un equipo de entre tres y cinco personas cada vez que se hace un manejo. Este centro funciona hace cuatro años. Tienen alrededor de 50 especies, la mayoría aves, pequeños reptiles y mamíferos. Su foco, dicen, está en la educación y rehabilitación. Cleo y Chircán son aquí los únicos animales peligrosos. En sus jaulas hoy están cambiando las compuertas, ya que dejaron de ser cachorros y se necesitan guillotinas de fierro. Pero no es lo único. ¿Qué es lo que nos van a mostrar ahora? Bueno, estos son algunos elementos de seguridad que tiene que contar obligatoriamente todo centro que trabaje con este tipo de animales. Se usan las armas de contención química. Estos son nuestros dardos. Esto está listo para usarse, 10 ml con ketamina. Esto es para sedarlo. ¿Y si esto en el fondo está en riesgo a la vida de la persona? Inmediatamente se usa la contención letal. Y esto es un protocolo tanto nacional como internacional. Diversos elementos disuasivos y otros letales para el manejo de estos animales ante una emergencia. Alternativas que en el caso de Catalina, según afirma su familia y los propios trabajadores, no tuvieron a la mano. De ahí, la necesidad de justicia. Catalina tenía muchos planes en mente. Irse a vivir con su pareja, viajar al sur. Todos sueños hoy truncados. No puede volver a suceder. Que la muerte de la cata no sean vano.